¿Qué es el CNT? Me afilié al CNT porque estaba bastante harto de los sindicatos convencionales y después de muchas experiencias no me han convencido y quería probar con CNT. ¿Qué es el CNT? Con la Asensión Sindical hemos conseguido conocer a gente nueva, afinar nuestras ideas e intentar un poquito seguir la labor que llevan ellos durante mucho tiempo. Pues el objetivo con la Asensión Sindical de Iberia es sobre todo captar nuevos afiliados y unirnos entre todos y a ver si podemos conseguir cosas importantes. Pues me siento protegido con la CNT porque es la primera vez que me afilié un sindicato y siento que me escuchan y que pase lo que pase van a dar la cara por mí.